Exactamente, Luis, estamos en el barrio conocido como la Gran China, ahora de Estanilado López, y los vecinos cansados de reclamar el estado de esta calle, pero no de ahora, no de estos últimos meses, sino ya de varios años. Estoy, bueno, con uno de ellos, bueno, Cacho, gracias por estos minutos, buen día, gracias por atendernos, cuéntenos la situación justamente de esta calle que, bueno, es intransitable. Bueno, acá tenemos el desagüe que viene de la cárcel de Las Flores, está roto el caño, lo rompieron descubriendo otros caños, todo quedó abandonado, ahora nosotros no podemos pasar, de un lado a otro en la calle no podemos pasar por la gran mugre que hay acá. Esto es agua servida, esto es todo pudrición. Esto es agua servida, es la cloaca de la cárcel, que pasa por acá, se ha roto y va saliendo acá. No solamente el olor es nauseabundo, sino que también es... Es contaminante esto, los pibes, acá vienen chicos descalzos y pisan, esto es un infeccioso. El mes de octubre estamos reclamando. ¿Cómo? El mes de octubre que rompieron eso, cuando pusieron el caño cruzado, y yo le dije, y me dijo, sí señora, rompimos nosotros al fondo en el caño, pero van a venir a arreglarlo. ¿Cuándo? No sé, porque hasta ahora no apareció nadie. Sí, pero a ver, esto más allá de lo que es el olor, esto más allá del olor, nos hemos filmado, ¿cómo bruta el agua? ¿Qué agua servida es? Sí, 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 de la placa de la cárcel. Hierve, ahí hierve, hierve. Y el olor, vos sentís el olor que hay. Y ahora no es nada, cuando salga el sol fuerte te quiero ver. Esto hace muchos años ya. Más que el reclamo de octubre, sobre este caso puntual, la calle intracetable hace muchos años. Las calles nunca la arreglaron. Vamos a lo que es, las calles nunca. Y la vez que pasa una máquina niveladora, te deja. Al costado de las calles hay un montón de tierra. Se hace una laguna toda acá enfrente de mi casa. Estamos a 100 metros de calle Beruti, que es lo que reclamaron muchos vecinos, y también la línea colectiva de línea 1, que no ha pasado. Pero hay muchas calles acá de este barrio y de otros barrios, como por ejemplo Acería, Los Troncos, Los Yola, que están en estas condiciones, que viven de esta forma. Pero como esto, como esto es muy difícil que haya otro. Esta cuadra es intracetable, es intracetable. No puedes ni ir a pie, ni en bicicleta, ni en moto, ni en nada. En nada. Realmente la situación, muchas gracias. Y un poco que tenemos. Le agradecemos a los vecinos. Aprovechan los choros, que la gente en moto tiene que ir a camino de persona, y ahí aprovechan y les roban. Y esto, claro, viene aparejado con un montón de cuestiones, la falta de iluminación, las malezas. Vean cómo tienen que estar los vecinos. Vean cómo tienen que estar los vecinos. Con una pala, tratando de marcarles justamente, hacer como un estilo de zanja improvisada, para que el agua empiece a escurrir, y que es agua servida. Y entre ellos, los niños, personas con algunas discapacidades, el basurero que no pasa, el recolector de basura que no pasa por acá, repetimos, barrio de la Gran China. Esto es calle Gorriti, entre viñas y caferata. La situación realmente es muy complicada. Viven de esta forma, viven con estas condiciones, agua servida y una calle que está a la vista, que es intransitable. Una huella tras otra, un bache tras otro, desde tierra, más allá de que figuras, que son calles asfaltadas, no, son calles de tierra, es una calle de tierra que, lo decíamos, es imposible transitar. Con todo Bruno, está en la calle, está en tus barrios, estamos en vivo.